Lo suave, lo liviano, fácil de cantar Torrente de Mezano. Y el Torrente de Mezano, un verdadero centro del pueblo político, la gran fiesta, la fiesta de equipo. En la franquilla de Puerto Vallesta, para escoger a la mayor responsable de México, María del Mirado Marenco, de la centrales. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a los sentimientos de acuerdo! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Mejoré la melodía, un caballo, un consuelo a mi vida. Aquí estoy para cantar unas décimas sencillas En el pueblo La Tranquilla es una tierra circular Aquí estoy para mirar el viento bajando a loma Y con campesina loma, canto con gran altibás Para acostarme después en la curva del idioma ¡Hueva! ¡Qué bien! ¡Aquí va a dar un miagusto! ¡Avea! ¡Ay, arrego! ¡Ahí está tu amigo! Ya podéis morirte que no te va a llorar Oye, arrego, me hiciste llorar por gusto Cuando dijeron que tú te habías muerto Pero bueno Oye, arrego, me hiciste llorar por gusto Oye, arrego, me hiciste llorar por gusto Para cantar unas coplas bien tranquilo y bien despacio Construyendo un gran palacio de carisma y humildad Dejando en la humanidad un mensaje positivo Y marcando un paso activo de amor y felicidad ¡Ey! ¡Aa! ¡Aa! ¡Adrián! ¡Castrellón! ¡Hueva! ¡Aa! ¡Agí! ¡Aa-ürig! ¡Aa-ba-ba ¡Aa-af! Aquí estoy con mil esfuerzos Trayendo la garantía La magnánima poesía Que me brinda el universo Por eso cuando converso Alegro los corazones Y sé de las emociones Para que me den un salto Para elevarla más alto La décima a sus renglones Buena gente Qué belleza De estas cuerdas Alegro los viejos de mi estrella 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 Miren que yo sí lo quiero Miren que yo sí lo adoro Miren que yo sí lo quiero Yo lo quiero Yo lo adoro Aquí estoy mirando a las parades de la barrera Y corre una enredadera De palabra por mi voz Aquí estoy confío que Dios Va a darse de mi jornada Y si la fanaticada Aplauda con emoción Me dará su corazón Para que sea mi morada ¡Apa! ¡Qué bien! ¡Qué bien, Milagro! ¡Qué bien! ¡Más belleza! ¡Llegando, Deoro! Los muchachos están acabando con las chiricanas ¡Amigas! ¡La leche de café! ¡Ay, Sentimiento! ¡Ay, Sentimiento! ¡Ay, Sentimiento! ¡Pobrecito yo! ¡Pobrecita ella! ¡Pobrecito yo! ¡Y que no tengo quien me quiera! ¡Aquí está tan ácido como el sol que da reflejo Para matarte un consejo Los motivos del enojo Dando un pequeño remojo De visión al panorama Para expresarle a una dama Mi profundo sentimiento Y engrandecer con el viento Las funciones de una llama ¡Ai! ¡Au! 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 Traigo mi verso de altura Traigo mi verso de altura Traigo mi verso de altura Que le da sublimación Que le da sublimación Dios me hizo a la perfección El mejor libra por libra Para llegar a la fibra Más débil del corazón ¡Au! ¡Au! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Mejor a la melodía, ¡Dale un consuelo a mi vida! Que me voy mañana, mañana, por la mañana, mi vida, por la mañanita, mi vida, por la mañana, mi vida, y yo voy a... Aquí estoy sin más alarde, yo vine a cantar también, y le ahumí décimas en el espejo de la tarde. Aquí estoy un beso arde en mi pecho caluroso, aquí estoy llena de gozo, en este bello lugar, aquí estoy para mirar al muchacho más hermoso. ¡Oh, oh, oh! ¡Alu! ¡Ya que se ríe, ríe! ¡A ver! ¡Acha, muchachos nuevos! ¡You la mamá! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Bien! Me voy pa' Valle Rico, pa' Valle Rico Es que yo me voy Yo me voy pa' Valle Rico, pa' Valle Rico Es que yo me voy Aquí estoy para cantar Quizás no soy el primero Pero tampoco el tercero Donde he podido llegar Aquí estoy para llevar Una buena inspiración Y con la improvisación Yo voy apartando el lodo Para así llevarlo a todos Dentro de mi corazón Saco el verso de la troja Donde el recuerdo se pierde Para que pinte de verde El color de cada hoja Mi mejilla se me moja Con aguas de calduría Y si al terminar el día En algo me siento triste Cada ojo se me viste Igual que la lejanía Y así iniciamos el espectáculo de Cantadera En Tranquilla de Poruga Lo estamos ubicando a través de rondas centrales Y la fama TV Señores y señores La corrida Monta de Toro Echaga la huente de la pie En clase de espectáculo Y por supuesto esta noche La presentación de Jorge Balbino Gómez El dúo de oro El acordeón de Michael Cárdenas Gente llegando a esta hora A la fiesta Tranquilla de Poruga Buenas tardes espectacular En cuanto a ese camaradería me refiero Muy bien Muy bien Luis del Puma Castrellón Este sentimiento En el departamento de Cuerdas En el departamento de Cuerdas En el departamento de Cuerdas Oye pura sabrosura Venga la venta entonces Maravillosa En cuanto a décima Maravilla me refiero Muy bien La burga Vamos que se hagan acá Para poder transmitirle Para no dejar el bache Porque si no entonces Cuando ustedes están tocando Nosotros conversando Ni allá ni acá Así que Le solicitamos encarecidamente hermanos Que nos colaboren en eso Mientras que ustedes están tocando Nosotros estamos transmitiendo La burga Y el público Escuchando La gran presentación Mientras tanto María del Milagro Marina Trajo décima De la pluma En del Eble De Arcadio Camaño Hoy tuvo parte de 12 Propia pluma De hasta nace Ojo Antonio Toyito Vázquez El Tigrito Sabanero No tiene pluma Te das cuenta